Y la gran pregunta es, ¿Evo Morales y Luis Arza estarán frente a frente en la mesa de diálogo? ¿Será que Evo Morales acepta la invitación? Escuche su respuesta. La marcha va a entrar de los cuatro puntos cardinales a la ciudad de La Paz. Ya hay grupos violentos que han traído a Santa Cruz. ¿Cuántos? No nos vamos a doblar, no nos vamos a callar. Con su administración, con su intervención, con su funcionarios públicos, no nos va a parar la marcha. Estamos seguros de que esta demanda va a ser escuchada. Si cualquier cosa pasa con nuestra comandante Evo, con nuestros hermanos dirigentes, que somos conde tratar del Estado Mayor del Pueblo, nosotros solamente va a ser responsable Luis Arza Catacora, David Choqueonga y sus ministros. A varios, muchos cooperativistas mineros se han opuesto. Han quedado chantajeados. Le damos cargo a cambio de que traigan miles de mineros para dinamitar la marcha. La que ha salvo. El Estado Mayor del Pueblo se ha reunido y ha decidido. Vamos a ingresar a la ciudad de La Paz de los cuatro puntos cardenales. La zona del lago, de Yungas, la zona de Yungas, del río abajo. Bien preparado.